En el programa anterior y en el presente programa, ustedes ven que estamos conduciendo, haciendo esta conducción de Cieno, Cajamarca, desde el Distrito de Jesús, en su fiesta patronal, Dulce Nombre de Jesús, tratando de compartir con ustedes este gran ambiente festivo, que a la vez también nos demuestra una gran devoción hacia el Dulce Nombre de Jesús, patrono del Distrito de Jesús. Muy bien, nosotros vamos a hacer un pequeño informe de lo que hasta ahora ha sido la fiesta de Jesús. Vamos a ver primero que nada, la Feria Agropecuaria. Un jesús, tierra y santa adoran, con sus puentes de agua termal, y como la bella flor del cumbre, un patrimonio cultural, un patrimonio cultural. Y sus caserillos productivos, un en el ambiente regional, un de quesos, los ricos choclos, un de sabor muy especial, un de sabor muy especial. Considero que hay que retomar este tipo de actividades, porque permiten que nuestro productor, nuestra riqueza, se exprese, se manifieste, se exhiba, y pueda seguir siendo la muestra fehaciente de un país, de una región, que todavía sigue siendo agraria, a pesar de las contradicciones de los modelos económicos. La actitud o el accionar del gobierno regional de agricultura es la promoción de las ferias agropecuarias. Y esta promoción de ferias agropecuarias tiene varias finalidades y un objetivo es de llegar al agricultor, un aliciente al agricultor, que promueva sus productos, que dé valor agregado a sus productos, y de esa manera van a mejorar su economía familiar. Entonces vamos a tratar de que el presupuesto 2012 considere una suma siquiera significativa para poder reimpulsar las ferias agropecuarias en todas sus versiones a lo largo y ancho de la región. Yo creo que en toda la región tienen importantes referencias, las ferias agropecuarias de Chota, de Cutervo, Selendim, Mamamarca, Cajabamba, San Marcos, y casi las ferias permanentes, porque tenemos ferias de los viernes, de los sábados, de los jueves, de los domingos, en cada uno, y que si bien es cierto, le dicen vamos a la plaza, pero son la expresión de la exhibición de la producción agraria y pecuaria de todo lo que tenemos en la región. Yo creo que ahí tiene que haber una situación más interrelacionada con el turismo, con el comercio y con lo que nosotros producimos. Los agricultores y pequeños y medianos agricultores, han trabajado muy armónicamente con varias instituciones, en este caso también en relación con la Dirección Regional de Agricultura, están produciendo en este caso de esta feria agropecuaria una gran cantidad de cuyes, cuyes muy de buena calidad, y eso pues ha repercutido en los agricultores que vienen promocionando sus productos, y más aún que estamos formando una cadena turística del cuy, que eso va a ser pues un boom para nuestros agricultores y promocionar sus productos, y por qué no decirlo queremos con apoyo de la Dirección de Promoción Empresarial, a nuestros agricultores que puedan exportar su producto, en este caso el cuy y otros productos que se producen en la zona. Así yo voto, así yo bailo, en mi tierra de Jesús, tomando chicha, comiendo bulles con mi Jesúsana. El Distrito de Jesús es multiproductivo, en el sentido de que se produce el choclo, que ya es muy tradicional, el choclo es el mejor choclo de Cajamarca, también están las hortalizas, que salen de muy buena cantidad, y cantidad que abastece al mercado de Cajamarca, y no solo al mercado de Cajamarca, sino también a poblaciones de la costa. Entonces Jesús es altamente productivo, y sumado a la gran cantidad y población de producción del cuy, que lógicamente Jesús se convierte en una zona potencial, agrícola y crianza de animales menores para nuestro mercado y para nuestro consumidor. A Jesús desearle lo mejor, que el dulce nombre de Jesús nos bendiga a todos, especialmente a la madre tierra, a los agricultores, les dé toda la sabiduría también y el compromiso, y que también nos dé a nosotros toda esa bendición para que la agricultura regional tenga el financiamiento y el apoyo técnico, y poder salir a sacar adelante este sector, que por siempre nos ha dado la soberanía alimentaria. ¡Mátame de hambre, pero no desee! ¡Chicha, bichita! ¡Mátame de hambre, pero no desee! ¡Mátame de hambre, pero no desee! ¡Mátame de hambre, pero no desee! ¡Gracias! 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 ¡Se ha visto nomás! ¡Se ha visto nomás! Una buena fiesta patronal por supuesto que tiene tener sus buenas bandas de músicos y el pueblo tiene que ir a recibirlos. Veamos lo que es la tradicional entrada de las bandas. ¡Gracias! 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 fiesta y algarabía por todas partes así que están invitados a la fiesta patronal dulce en nombre de Jesús los días centrales sábado, domingo y lunes 15, 16 y 17 de enero así que ya saben, todos al distrito de Jesús invita a la municipalidad invita al comité central y le agradece a ellos por las facilidades al destino de Casamarca para cubrir esta sensacional fiesta, así con esta fiesta y nosotros también, nos integramos a ella y nos despedimos, hasta la próxima semana en un próximo programa de Destino Cajamarca, por Canal 21 Cajamarca Televisión Destino 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 Cajamarca Televisión Gracias.